Lleva de esa camisa y ese pantalón para el cielo ¿La entendió? ¿O qué vestimenta tenía Adán y tenía Eva antes de que sus ojos fueran abiertos y conocieran el pecado? ¿Qué vestimenta tenía? Tenía una vestimenta celestial del cielo espiritual Bueno, tenemos gente que tiene apariencia de vivo, pero está muerto Es fácil escribir a esta gente que aparentan estar vivos, pero están muertos Por eso el libro de Apocalipsis habla claro Dice tú tienes nombre de que vives, pero tú estás y le dicen apresúrate porque hay otras cosas que están puestas para morir ¿Oye lo que está diciendo? Hay gente que ha dejado, hay gente que ha perdido el primer amor Hay gente que no le sale a decirle un Dios te bendiga a una gente, Dios le bendiga No le sale Dicen hola, ¿cómo tú estás? Por eso le sale a decirle Dios te bendiga, ¿cómo te va? Porque tú estás muerto y nadie pueda los tiene Otro punto de reconocer los frutos ¿Usted cree que no es un muerto? Es cubrirle los frutos Aunque brinca, que salta, que vuele Aunque camine por los platos y haga veces en el fuego Si no hay fruto hay muerte espiritual El que está muerto espiritualmente todo lo siente en el mundo de los espíritus El que está muerto El que está muerto es que en el rostro usted le nota hermano, que no hay esencia del papá Hay gente que está muerto Ayunan Oran Pero están muertos Alá Alá Un fuerte aplauso a Dios Un beso a ver que salte Según la historia Era una ciudad que estaba cubierta de roca Y ellos estaban en el medio de esa ciudad Es como Jerusalén Jerusalén Tú que tienes montes alrededor En medio de esa ciudad En Sardis Al cual el Señor envía el mensaje El que tiene los siete espíritus y las siete estrellas Los siete espíritus representan la plenitud de Cristo Y las siete estrellas representan las siete iglesias los siete ángeles a los cuales Dios le envía su mensaje a través de su siervo de su hijo a través del Espíritu Santo Por eso hace una llamada Sardis Hermano Estos hombres de aquel lugar estas mujeres tenían confianza en sí mismos porque ellos se sentían con fuerza con poder porque tienen topo en roca Cuéntanos al Señor Ellos estaban dentro de aquella cupa dentro de aquel lugar Ellos eran muy famosos porque ellos producían lana y la lana hermano en aquel entonces era muy importante porque para el frío se necesitaba y ellos eran expertos en esa área y en algún momento que ellos se confiaron de la muralla que estaba a su alrededor se confiaron de lo que ellos porque eran próperos ahí hermano la gente era própera había mucho movimiento de finanzas ahí no había necesidad la gente era própera y se confiaron a ser gente que se ha confiado en su propia fuerza a ser gente que me dice bueno yo brinco yo salto yo hablo lengua pero hay algo hermano han descuidado su salvación han descuidado la oración han descuidado han descuidado hermano el ayuno han descuidado el silicio han descuidado el amor por el hermano alaba la gole papá y hoy en día hermano se encuentran en el piso y aquello que era fuerte aquella muralla aquella persona que era própera hoy son miserables hoy no tienen fuerza hoy están hermano arrastrándose como un gusano alaba la gole papá o sea tú tú nos conoces mucho que eran fuertes que hablaban la doctrina que respetían el pecado que atacaban los demonios atacaban al diablo hoy en día dicen estaba equivocado estaba confundido estaba la iglesia que no era alaba parece que el pueblo equivocado en el momento equivocado y en la hora equivocada parece que el pueblo está disparando un mensaje de carro de inspecta de acción que el desierto no es para muerte que el desierto es para mí alaba parece que el pueblo quiere que sí pero como se le está hablando muerto con apariencia de vida o de vivo el pueblo está como ¿qué es lo que pasa? alaba ¿eh? pero el padre se escuchó un mensaje así y uno examinase uno mismo y uno escondrinase uno mismo y dice bueno Cristo tenía bien claro lo que era la salvación Pablo también lo tenía los discípulos lo tenían ¿pero por qué? porque fueron enseñados por Jesús cuando Cristo puso a 70 hombres los míos le da un origen sobre los espíritus inmunes le dice vayan y prediquen cuando esa gente regresan toditos regresan hermano miren muertos en la risa gozoso y le dicen a Jesús oye mira en tu nombre los demonios salían los paralíticos caminaban los ciegos veían y los sueltos escuchaban y ellos venían y Cristo lo mira y le dice no se maraville con esto amén preocúpense porque su nombre está inscrito en el libro de la luna amén de que te vendrá tu correr mar y tierra tu sombra de calor de renombre tu viajar a quizás a 20 continentes y viajar a los países bajos a los países altos viajar a Centroamérica a Latinoamérica y tu recorrer el mar y llevar la palabra pero al final si tu no te trata de concentrar en lo primero que tu tienes que estar pendiente te vas a perder cuando tu te pones pendiente a otra persona y no te pones pendiente a ti mismo hay problemas la vida avisa hablando al apóstol cuídate de ti mismo al apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo está pendiente de ti porque a veces nos ponemos a mirar una pajita que tiene el creyente que tiene el hermano pero no echamos a ver la vida que está en nuestro ojo entonces hay personas que a veces quieren ver al hermano por una debilidad o porque hay algo que no está bien pero ellos no llegan a ver que ellos tienen que no está bien amén aleluya a Dios a todos no practiquen esto alab porque es muy bueno mirar la debilidad de otros pero mira la tuya tú no tienes debilidad tú no acogeas alab tú no haces mal los pensamientos alab eh tú no vas a dar a la del diablo por dentro de ti eh tú no dices no quiero ser de fulano alab estos mensajes como que no gustan mucho hay gente como que se pone serio aquí fíjate a todos traigo un mensaje más suave un mensaje el último que querés que yo le diera alab alab entonces le dice la iglesia acuérdate de donde tú has caído no hay hija no hay hija no hay hija tanto entender que hay una caída aunque tú no la sientas que fuiste ahí nos siente a Dios ahí nos sentimos a Dios nosotros porque no yo no me he caído analiza que tú dejamos de hacer que no lo haces ya gloria escudríquete examínate porque vení que está ahí a la yacu está ahí en lujaní a tu a tu acá está ahí lujaní que andiá lo haces él no está examinando a nosotros sus ojos atalayan la tierra gloria él no está escudriñando a cada uno de nosotros vamos a meter la palabra en nuestra boca y ya él la sabe y le examínate que él ya hace rato que lo examinó y le mira de dónde tú has caído de qué piso caíste de un segundo de un tercer piso de un cuarto piso de un quinto piso de un sexto o caíste como cayeron a Torre Gemela de qué piso caíste como están tus extremidades como están tus huesos como te encuentras ahora mismo gloria a Dios pregúntate a ti mismo de dónde fue que caí me falta un brazo me falta un pie o pregúntame qué pasa con mi cabeza alaba la gloria papá con gloria porque tengo apariencia de que estoy vivo pero la verdad estoy muerto alaba la gloria de Dios alaba la gloria de papá de mi apariencia de vivo pero en verdad estoy muerto a gloria a Dios aleluya vosotros no sois sinagoga de Satanás y hay personas que simplemente llevan el nombre de que viven pero después todas sus obras son de muerto ejemplo iglesia de santidad de los últimos días cuando tú entras el pastor tiene un candado el que toca el piano tiene una pelada estilo Ricky Martin el que toca la batería se parece a Michael Jackson el que está predicando se parece a Taponia levanta la mano para arriba alaba la gloria papá entonces tiene un nombre que dice santidad que va en el altar y cuando tú te metes para adentro tú ves a la bailarina danzando alaba la gloria papá y la mujer con la lic en el altar alaba la gloria papá esos son los que tú ves que ellos no tienen apariencia simplemente su iglesia dice tabernáculo yo te di oración alaba y tú ves que cuando tú entras ahí tú ves pecado direteralmente pero hay de nosotros que tenemos vestimentas sacerdotales hay de nosotros que vestimos con ropa y desde que entramos aquí todo el mundo dice wow que iglesia de santidad para el que tiene el lente de Dios el que cubriña oh gloria Dios dice espérate el que está tocando anoche se maturó levanta la mano alaba le pone papá oh gloria necesitamos gente que tenga el lente de Dios esta mano que hay de Dios papá que descubrí que los que otros no pueden ver y aunque parezca que está tocando bonito hay un pecado de maculación que está en el área de la música gloria a Dios a dejar de predicar bendito sea Dios siéntelo que se siente siéntelo 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 porque es muy fácil ver el pecado cuando el pecado se muere